El segundo caso nos llega de parte de Jessica Mascado y tiene que ver con un tema que todos los días recibimos la misma inquietud. ¿Quién regula o quién es el ente regulador de las malas prácticas, por decirlo de alguna manera, en que incurren las justas de condominio? El sí nos dice que en su recibo de condominio del mes de junio fue cargada una cuota extraordinaria por un monto determinado por apartamento para el mantenimiento de los ascensores. Para establecer esta cuota no se consultó y no hubo votación, no hubo deliberación por parte de los propietarios, ni por vía de asamblea ni por vía de la consulta por escrito, que entiende ella que son los mecanismos formales establecidos en la ley de propiedad horizontal. Eso lo hizo unilateralmente la administradora y le ordenó, perdón, a la junta de condominio y le ordenó a la administradora que lo hiciera. ¿Qué debe hacerse en un caso de esto? ¿A quién se puede acudir? Esta respuesta, Jessica, tiene mucha relación con la respuesta que dimos al caso anterior acerca de la convocatoria asamblea por derecho propio. El primer órgano, la primera entidad a la cual hay que recurrir es a la propia comunidad de comunidad. Cuando yo veo una situación que no está encuadrada en la ley, yo llamo a mis vecinos, converso con mis vecinos, hago un grupo impulsador, un grupo de vecinos que quieran también, que persigan el mismo fin de tener claridad y transparencia. Y o bien hablamos con la junta de condominio para que se ponga una asamblea y defina esto, o sencillamente se reúnen y hacen un escrito solicitando, en este caso la administradora, que esa cuota que fue fijada a espaldas de la comunidad pueda ser consultada. Porque es posible que la reparación es necesaria e indispensable, de eso nunca se tiene duda. Pero es importante, es necesario que intervengan en esto las personas obligadas a pagar o quienes tengan que asumir esas cuotas. De nada vale, vecinos, que nosotros establezcamos una cuota extraordinaria que posiblemente es necesaria si los vecinos no están en condiciones de pagar. Porque no se trata de una emergencia. El ascensor es sumamente importante, es vital para la salud y para la vida de todo edificio, pero no surge de una emergencia. Y porque las emergencias son aquellas que no pueden ser planificadas, ocurrieron. La ruptura de una tubería en ese mismo momento hay que hacerlo porque si no se hace esa reparación, pues se causan daños posteriores. La reparación de un ascensor, cuando ya un ascensor se para y hay que proceder a hacer la reparación del mismo, hay tiempo para pedir presupuestos, hay tiempo para discutirlo, inclusive para decidir qué es lo mejor. He conocido comunidades donde han pensado que la reparación es lo más inmediato y resulta que por las condiciones en que se encuentra el ascensor, lo que hay que hacer es reposición total de la asumura. Entonces, ¿quién decide todo eso? La comunidad de copropietarios. ¿Quién decide hasta dónde se puede comprometer? La comunidad de copropietarios. No puede ser impuesta por la junta de condominios, no puede ser impuesta por el administrador porque los recursos salen de los bolsillos de los copropietarios y son ellos quienes tienen la posibilidad de saber hasta dónde pueden comprometer. En el caso de las emergencias es diferente porque hay una ley, que es el artículo 21, que nos permite atender emergencias sin consulta previa. Eso es otra cosa. No solamente porque es disposición legal, sino que es sentido común. Yo voy a pedirle a una persona que contribuye. Tengo que pedirle permiso, tengo que pedir autorización y hacerla participe esta decisión. Eso es lo que tenemos que tener a la mano, Jessica. Así que lo primero que tienes que hacer es acudir a la comunidad, a tu comunidad de copropietarios para que puedan dirimir esta cuota. Si no lo hacen, hay apatía, la gente no quiere participar, todas esas cosas es posible que surjan. Pues en cada localidad, en cada municipio debería existir una oficina de mediación. Si esta cuota, si esta decisión fue tomada por el administrador como empresa mercantil constituida, tiene la opción del SUNDE. En las oficinas del SUNDE pueden atender esta reclamación y ustedes como usuarios pueden hacer la queja del servicio, porque realmente el servicio que presta, el administrador presta un servicio, no la junta de copropietarios. Entonces, ante la prestación del servicio, en desapego totalmente a la ley que rige la ley de propiedad horizontal, ustedes pudieran hacer la denuncia ante el SUNDE y ellos tienen unas oficinas de mediación. En esas oficinas de mediación, los fiscales se preparan ahí para llevar adelante procesos de conciliación entre ambas partes. Esta es una opción. Y la otra es que existen dependientes de las alcaldías, las oficinas de atención al ciudadano, donde también pueden, a través de un procedimiento conciliatorio, llegar a acuerdos que satisfagan a toda la ciudad. De esta manera, Jessica, damos respuesta a tu inquietud en el servicio gratuito de atención de MiCondominio.com.